Te vas a repetir cuando estés con nada Y la espaldita viene arriba La tonta se canta de tus mentiras El juguete de tu vida, otra de tus conexiones No me sabes, para qué te mandas flores Quieres que no te perdones, no tienes corazón Se acabó, tu mentira se acabó Se acabó, mi peligro va a estar, va a estar mentiroso Corazón mentiroso, no tienes razón Esta fui yo, mentiroso Corazón mentiroso, te vas a repetir cuando te conozco Ya no vuelvas contigo cuando yo te envío Por eso no tienes frío, eres un ladro de amor Se acabó, tu mentira se acabó Se acabó Y te digo basta, basta, basta ¿Y qué le dije? Corazón mentiroso, no tienes razón Estás muy yo, mentiroso Corazón mentiroso, te vas a repetir cuando te conozco Mentiroso, corazón mentiroso No tienes razón, no tienes razón Estás muy yo, mentiroso Corazón mentiroso, te vas a repetir cuando te conozco Corazón mentiroso, me haciendoนode Corazón mentiroso, no tienes razón Corazón mentiroso, trajorajan Corazón mentiroso, te vas a repetir... Ericobrond en medio Corazón mentiroso, kamu ganas